No, Presidente, primero aclarar que los nombres que yo puse en la nota son de público conocimiento, también en la resolución, en la página, todos los nombres, y después, aparte, la doctora agregó todos los demás nombres, con lo cual dijo que iba a hablar sobre... No, no todos, no todos, doctor, no. Bueno. No, no, no. Entonces, ahí lo que quiero decir es varias cosas. Una es si usted cree que los médicos también están en una persecución con usted, por lo que ha dicho, si todos los delitos que usted planteó hizo la denuncia penal, usted nombró alguna cosa que le parece de irregularidades administrativas, pero ha dicho sobre delitos, habló sobre delitos. Si usted, estas denuncias penales ya fueron hechas, y si fueron hechas, si por favor las puede remitir a la presidencia de la comisión, así nosotros tenemos acceso. Después le sigo haciendo otras preguntas, si me puede contestar estas. Sí, perfecto. La primera no se le entendí, lo de los médicos, discúlpeme, acláreme, porque qué me dijo. No, dijo que los médicos habían cambiado lo que usted había mandado y que habían mostrado... No, no dije los médicos, está muy equivocado. Yo lo que le dije es que el doctor Ugarte, el doctor Ugarte cambió, le puso en la carátula que era yo la que pedía a la junta médica, cuando era él el que la pedía. ¿Cómo voy a hablar de los médicos? Por eso no le entendí, discúlpeme. No, 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 usted cree que... Te lo aclaro, el doctor... Capaz que no me supe expresar yo, discúlpeme. El doctor Ugarte cambió la carátula. El doctor Ugarte. Juan Manuel Ugarte. ¿Y sobre los delitos? Yo se los denuncié al Procurador General de la Nación, que es la mayor autoridad en materia penal en el Ministerio Público Penal. Ahora, por supuesto, como ya hay una denuncia iniciada, voy a presentarme ante esa denuncia a plantear todas estas cuestiones que, porque ya, como ya veo, es más, a mí todavía no me venció la presentación, el plazo para presentarme por este tema en el Ministerio Público Fiscal, pero justamente una de las razones será esta, y justamente acompañar todo esto al juzgado que está actuando en el tema. Después, ¿usted cree que los cinco miembros del Consejo Evaluador pudieron haber sido presionados? No, 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 yo no eso digo, no tengo la menor idea. No, 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 eso no lo digo. Yo digo lo que puedo decir como fiscal. Para mí hubo un mal desempeño, si fueron presionados, no. ¿Cómo voy a decir eso? De ninguna manera sería subestimarlos. Yo creo que son fiscales de larga trayectoria. ¿Cómo voy a decir que lo subestiman, que lo presionan? Es subestimarlos, a mí no me gusta subestimar a la gente, para nada. No, no, digo, por la resolución y por lo que usted está describiendo de lo que han hecho, digo, si los cinco en forma conjunta tomaron una resolución y, digamos, y tiene el grado de queja que tiene usted, digo, ¿por qué lo hicieron? No lo sé por qué lo hicieron. Eso lo tendrán que explicar ellos. No, yo. Sí, por eso le pedí que los invitaran para que nosotros podamos preguntarles. Me parece perfecto. Usted sabe que el procurador no tiene ninguna facultad para apartar a los fiscales, sino es a través de la apertura de procedimientos. Y hizo usted, creo, como lo ha hecho otro fiscal, que hizo lo que correspondía a partir de la denuncia. Digo, más allá de lo del gremio, que lo podemos discutir, porque en realidad estaban en su cargo, digo, y esto es lo que tiene que ver con usted. Digo, quienes estaban en el cargo como secretario general, después tomó otra conducción y dice, no, nosotros nos acompañamos. Nos acompañamos a los que estaban en cargo en ese momento. Después la renovación sindical, por suerte, en ese sindicato que está bien, y vinieron nuevos actores, pero los viejos actores, que eran los que representaban a los trabajadores, fueron y hicieron y acompañaron a un trabajador para hacer la denuncia. Entiendo la inclinación política que puede tener el sindicato, que me parece muy bien. Y por último, ¿usted qué relación tiene con Milcent? ¿Con Ricardo Nissen? Integramos una fundación, con el doctor Daniel Vítolo. ¿Nunca fue asesora de él? Sí, fui asesora, pero me parece mucho más profundo integrar una fundación, sí. Fui asesora de él en la Inspección General de Justicia de la Nación, cuando fue en la gestión, déjeme pensar los años, porque ya pasaron, en el año 2003 a 2005, cuestión de la que estoy muy orgullosa, porque trabajamos mucho el tema de las offshore, y fue gracias a esas resoluciones que se puso en discusión en la República Argentina, el tema de las offshore, y se descubrió que detrás del caso Cromañón había offshore, y de tantos otros temas. Sí, en ese periodo de tiempo fui asesora. En el 2005. En el año 2005. En el año 2005, porque es la actual. Yo sigo siendo vicepresidenta de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Él se apartó del cargo, desde que asumió como inspector general, y quedó como presidente el doctor Daniel Vítolo, y yo sigo en mi cargo de vicepresidenta. Marina Calcia trabajaba ahí, le quiero aclarar. No, no, eso lo escuché cuando lo dijo, inclusive sobre el marido de Calcia, por eso... Es más, no tengo motivo para negar mi relación con el doctor Nissen, que es excelente, para mí es un profesor del derecho societario, porque en temas personales de él, en los que él actuaba ante la justicia, en temas que él lleva personalmente como abogado, siempre me excusé. Porque siempre está el interés de él de ganar el juicio por tener honorarios. Y siempre me excusé con estas razones. Así que es público esto, la excusación es pública. Le agradezco que haya aclarado también lo que fue el llamado a las 21 horas y no a las 24, como reiteraron diputados del Frente de Todos. Fue 21 y 13 minutos. Le agradezco eso, que lo haya aclarado. Y usted recién decía sobre... Era mi obligación, diputado, era mi obligación. Y usted decía sobre las denuncias que Casal las tenía que hacer. Ahora usted como fiscal, ¿no tiene la autonomía suficiente para hacer las denuncias penales? Y principalmente siendo funcionaria pública y enterándose de un delito, no tiene la obligación. Yo le estoy diciendo que me voy a presentar. Le estoy diciendo que me voy a presentar esta semana. Primero cuando me están notificando el tema, primero brindé explicaciones y yo pensé que iba a poner el doctor Casal todo en su orden. Y que iba a hacer la denuncia. ¿Cómo no voy a confiar en principio en la cabeza del doctor Casal? Luego, por supuesto, ya no confío para nada en el doctor Casal. Pero, a ver, ¿sabe cuándo yo me enteré que el doctor Casal no puso ni una palabra de esto y no armó un sumario? Porque yo dije, bueno, probablemente va a armar un sumario primero, va a averiguar esta situación. Eso era el cauce normal. Y después, si del sumario surge, era la causa penal. No, no armó ni el sumario. ¿Sabe cuándo me enteré de esto? Bueno, como le dije, el jueves a la 1 y 25 de la mañana. Entonces, me parece que estoy en tiempo de hacer la denuncia. ¿No le parece? Perdón, doctora. Yo la verdad que creo, más actuando en la justicia, cualquier funcionario público cuando se entera de un delito lo denuncia. Pero no le estoy diciendo, no le estoy diciendo, voy a hacer, no sé qué quiere sacar de mi diputado. No, no quiero sacar, quiero preguntarle. No, no, yo le estoy contestando, le estoy contestando. Lo voy a hacer. Después de las conjugaciones políticas, si yo, a ver, si yo digo lo que pienso, yo creo que usted no es perseguida, es persecutora. Usted percibió a Mauricio Macri y a su familia y lo sigue haciendo. Este no es parecer. Entonces, usted se siente perseguida, para mí no es perseguida. Usted tiene empleados que fueron y fueron maltratados. Entonces, me parece que para mí ese cuidado tiene que ser. Entonces, yo quiero ser objetivo, le quiero preguntar sobre las cosas, se lo pregunto con tranquilidad. Pero también le tengo que decir mi parecer. O sea, alguien que conoce un delito, como usted dice, donde una persona, no es falta de confianza hacia una persona que trabaja en su juzgado para usted le da información a otro. Es un delito, ¿no? Entonces, eso es lo que hace uno, lo denuncia. Esto es lo que yo le estoy diciendo y se lo estoy preguntando. Entonces, capaz que su forma de trabajar o como quiere trabajar es eso. Entonces, a ver, yo no estoy yendo al fondo de la juventud. Le estoy preguntando sobre esto porque para mí tiene un proceso claro, como es, como está dictaminado en el reglamento por Giga Arbó, donde usted tiene el derecho de defensa que empieza ahora, no empieza antes. Entonces, eso lo dice el reglamento. Entonces, la verdad creo que está, por cinco fiscales que están de antes. O sea, me parece que hay un montón de elementos. Y digo, entonces, en la posición que se pone nosotros, le preguntamos. Y lo que quiero la respuesta, es para que me conteste las dudas que tengo como diputado de la Nación, integrante de esta comisión, al cual he sido invitada. La que usted quiere, no me la conteste, no tiene relación de hacerla. Y yo se lo hago de la mejor manera porque quiero encontrar la verdad. Cada uno tiene su pensamiento sobre lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, si yo le pregunto, usted, como fiscal, a ver, si yo se lo estaría preguntando a un fiscal penal, a los dos minutos me diría, yo ya lo denuncié y recayó en el jugado tal, el fiscal es tal. Digo, se lo estoy preguntando a usted, a ver, cuál había sido, porque usted fue la que dijo la palabra delito. No lo dije yo. Constituiría delito. Lo dijo usted, no yo. Entonces, me parece que cuando alguien que tiene responsabilidad, como la suya, como la mía, y se entera de un delito, es más, cuando es un delito que es, en sus propias narices, lo que hace es denunciar. Entonces, por eso le pregunté si había hecho el delito. ¿Tiene tiempo? Sí, tiene un montón de tiempo. Gracias, diputado. Lo primero que le quiero preguntar, ¿le puedo contestar? Sí. Ah, bueno, gracias. Lo primero que le quiero preguntar, ¿usted es abogado? No. Ah, bueno, entonces le explico, porque, a ver, primero, usted dijo algo que no me lo puedo dejar pasar. Usted dijo que yo soy una persecutora de la familia Macri. Le quiero recordar que yo no fui sola la que dictaminé el tema de la familia Macri, como usted dice la familia Macri, estoy utilizando los mismos términos que utilizo usted. Porque, en realidad, yo no hablo familia Macri. Pero bueno, usted dice familia Macri. Entonces, tomando, sabrá por qué habla de la familia Macri, ¿no? Cuando usted está hablando, yo lo llamo Correo, no lo llamo familia Macri. Pero bueno, usted por algo sabrá que dice familia Macri. Pero bueno, cuando usted habla de que soy una persecutoria de la familia Macri, le quiero decir que, en el mismo sentido de mi dictamen, estuvo el dictamen del doctor Polichita. Igual, idéntico, idéntico al mío en el fuero penal. Esto significa que el doctor Polichita también es un persecutor de la familia Macri. Y también de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Esto significa que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas es un persecutor de la familia Macri. La Cámara es una persecutora de la familia Macri. Porque también le quiero decir, los fiscales, por eso le pregunté si usted era abogado, los fiscales no tomamos decisiones. Los fiscales investigamos y dictaminamos. Y por el proceso no sé, por lo menos si abogado. Entonces, bueno, Bárbaro, le pregunté. Porque como usted decía que yo era la persecutora, acá hay resoluciones judiciales. Entonces, yo pregunto, de acuerdo a su idea, todo el poder judicial que intervino en el trámite es un persecutor de la familia Macri. Y entonces, bueno, eso me preocupa porque entonces la idea suya de independencia del poder judicial es un poco dudosa. Casi como la que tienen otros casos. Bueno, bueno, no sé, yo me hago cargo de lo que usted me está diciendo, doctor. Yo creo en el poder judicial. Diputado, no puedo hablar de los demás porque no fui convocada para eso. Usted me hizo una pregunta y yo le estoy contestando. Por favor, doctora Boquín y diputado. Yo le hice una pregunta. Y le dije, es algo que pienso. Sin evaluarlo, sin evaluar, iniciaría un juicio político. No, no sea un diálogo. Muy bien, vamos a continuar con el orden de las...